Tocado Zunner, muy tocado, buen shot, buen shot, un tiro, muerto. Da un tiro, stop. Un tiro Zunner, no, muy tocado, muy tocado, no, un tiro, porque le pegué tres bales. Uno Wild Run, Wild Run Zunner. El enemigo capturó el punto difícil. Le pegué tres balas al tanque. Hay uno de nosotros en el próximo, como antes. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. ¡Estáte, perro! ¡Parte! ¡Qué mierda! Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Me mató uno de la racha, este puro host. Le disparé yo primero. El enemigo capturó el punto difícil. Tenemos el punto difícil. El punto difícil. El punto difícil. Voy a hacer Smith. El punto difícil. Muy buena idea. Ya está en dejad. Corto curva Me hace a ganar a mí de mano Hay uno ya al fondo del Wild Run Tengo fullstreak Tengo fullstreak Tengo rachas, eh Si necesitan que tire, avísenme No, no, pero estamos todos muertos Avísenme, ustedes, avísenme Ahora tiro, 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 eh Manken, manken, manken El Otto está en calle, curva Lo mató, adentro de él y muerto Último punto, al fondo, eh, al fondo de todo Los spawntropeo con las rachas No, atrás, what Me ponieron en el anterior, muchachos, qué mierda Este juego está roto Exponía re mal Sí, sí, estoy tirando Oh, tirá adelante Bien, maté a uno Dos tanques, los estoy flanqueando Pero no llego más One shot tanque, one shot tanque, one shot tanque Qué bien que la hice ahí, por qué Uno lobby one shot Y el otro te va a camas Te va a camas, te va a camas Te estás yendo a cortar ahí, creo En guarda, eh Eh, juntos, muchachos, no nos separamos tanto Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un error El tanrachasuner, eh, hay que matarlo Cuadrado, cuadrado, cuadrado Último cuadrado Muerto, va re laiado ese pibe Está acá en curva Pero se le va a caer, creo Muerto Yo también, yo también Hay tres, tres curvas, tres curvas Sí, sí, no, hice mal, pero bueno Uy, qué mierda No te entraban las balas ahí, qué carajo En una kill tengo camo No, vale, hay una curva Último curva, bien, bien Bien Voy al próximo, dale, vamos No, no tengo No, no tengo Me falta una asistencia Ahí no Muerto No, no me lo di Uy, tiré camo Al pedo Pensé que no me lo hacías al otro Sorry Arriba, andame, hay uno calle Andame, hay uno calle Va uno cuadrado, muchachos Pero yo, tío Muerto Solider, get ready to move to the next location ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Iba re la guiada igual el chico. Iba re la guiada igual el chico.